¡Gracias! Fue lindo eso, porque yo esto lo había visto igual, es aclaro que no es, ya lo había visto. Pero la cara de Mauricio de felicidad fue impresionante. La batata. Y el casamiento que no pude ir, no pude ir, Mauricio. Como tan lindo, aparte llovió hasta seis horas antes. Y llovió cuatro horas después de tener el casamiento. Milagro. Aparte todo el sol ahí, donde pasaron con esto más lindo también de mi vida, con mi abuela. Toda la familia, todas tus niñas, ¿recordaste? Mi tío estaba feliz que pobre después, nos abandonó, pero... Fue bueno porque hubo privacidad total. Sí. Fue muy relajado el casamiento. Estaba muy flaca. No, fue muy relajado el casamiento. Todos estaban disfrutando y no hubo nada. Fue una fiesta de cómodos. Y fue eso, ¿no? Esa parte no la hubo. Y casi me pierda ahí, porque después casi me tragué el bigote. No me ha perdido de milagro, mirá. Pero ya te lo había sacado ahí. Claro. No, pero eso... No, no, el bigote cuando canté, cuando me puse a cantar... Un bigote postizo. Para cantar de vuelta Queen. Tenía un pelo suelto y se lo tragó. Oh, no. Y casi me quedó viuda. Ay, no puedo creer, ¿en serio? ¿Se ahogó? No, no, me agüe mal, me agüe mal. No, no, la pasé pésimo. ¿Pero qué pasó? Me tragué el bigote de plástico. Empecé a cantar y se voló un cacho y se me metió dentro de la boca. No, casi me muero. Gracias. Hola. Hola. Hola.